Flor y siembra de febrero, en estrecha conexión, que inspiraba a nuestro pueblo para hacer revolución, no fue una coincidencia, tampoco casualidad, no es misterio de la ciencia, cuando vemos la verdad, vamos con Jorge Yarín, luchando siempre para adelante, más que amor es de sí, nos decía que el gigante, martires de pensamiento, de justicia y libertad, con Bolívar como ejemplo, contra la desigualdad, nos dejaron su legado, sigue vivo y florecido, la fragancia se ha impregnado, de amor por el oprimido, vamos con Jorge Yarín, luchando siempre pa'lante, más que amor es predecir, nos decía que el gigante, nos mostraron el camino, conectados a su tiempo, los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos, los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos, y soñamos caminando, de hacer un mundo distinto, y entender que el socialismo se conquista es peleando, se conquista, se conquista, se conquista.